Hola, hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a estar haciendo una mascarilla extra hidratante para tu cabello. Te sirve si tu cabello es liso, si ha rizado, si es ondulado como el mío, si lo tienes decolorado, si lo tienes alisado, con alguna permanente. El color que tengas, aparte no decolora, es espectacular. ¿De qué estoy hablando de una mascarilla de vinagre de sidra de manzana? Seguramente has oído de él. Y la verdad es que el vinagre es espectacular no solo para tomarlo, sino para nuestro cabello. Entonces yo voy a estar usando este producto genial para hacer una mascarilla de hidratación profunda para mi cabello. Así que acompáñame en mi video. Bueno, lo que quiero que vean aquí, me van a disculpar la cara porque apenas me levanto, pero quiero que vean cómo me levanté el día de hoy. Miren nada más qué resequedad tiene mi cabello. Está con frizz, está reseco. Se siente como si tuviera paja en la cabeza. Esto es debido a que ayer hice algunas actividades, me lo había estilizado. Como pueden ver, mi cabello es ondulado, no es ni rizo ni liso. Sencillamente es ondulado, lo que quiere decir que si yo me seco solamente con el secador, pero con aire tibio, mi cabello se va a alisar. Pero si yo no lo seco con el secador, sencillamente le hago un scrunch, le pongo un producto para rizos, se activan los rizos y me queda ondulado. Entonces mi cabello realmente es así, es ondulado. Ni liso ni rizo como ustedes pueden ver, pero sí sufro mucho del frizz y de la resequedad del cabello. Así que quiero que vean cómo estoy. Mi cabello está bastante deshidratado y amanecí así con una cabeza como de paja. Pero por eso le vamos a aplicar la mascarilla hidratante. Y ustedes ya van a ver, esta mascarilla es maravillosa. Y voy a terminar peinando sin secador para que ustedes también lo vean. Voy a activar los rizos. Yo no sigo el método curling, la verdad es que a mí me gusta mucho cepillarlo, secarlo, ondularlo, plancharlo, de todo. Entonces no sigo el método curling como tal. Pero sí, sí suelo activar los rizos de vez en cuando, cuando quiero descansar de la plancha, del secador, de las tenazas. Y como ustedes saben, yo tengo bastantes procesos químicos. De hecho, mi último cambio fue de un cabello un poquito chocolate, que antes lo tenía rubio, que antes lo tenía rojo. Y al final tenía un chocolate con unas mechas fantasía, que ya se habían manchado bastante, parecían ya rojas, pero eran fucsias. Y lo cubrí con negro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque el cabello esté cubierto con negro, tiene los procesos químicos ahí, tiene el daño ahí, no está saludable. Y necesita la hidratación que le podamos dar. Esta mascarilla es maravillosa. Yo ahora solo voy a lavar el cabello con shampoo. Y regreso con ustedes. Muy bien. Entonces, lo que vamos a estar utilizando es la mascarilla de su preferencia. En este caso, yo estoy usando esta, una mascarilla de maracuyá de la marca Scala. Tú puedes usar la que tengas en casa, si tienes una de uso comercial, si tienes una de uso profesional, la que tú desees. El segundo ingrediente que vamos a estar utilizando es el vinagre de manzana. Este es un vinagre con la madre. Este vinagre de aquí contiene la pulpa de la fruta. Este es uno que encuentro en mi país. Pero si no tuviera este producto, también puedo usar un vinagre sin madre, sin ningún problema. La cuestión es que sea de manzana. Muchos se preguntan si se puede usar otro tipo de vinagre, como el vinagre blanco o el vinagre de otra fruta. La verdad es que yo personalmente no lo he utilizado. Es por eso que no te sabría decir si te sirve o no te sirve. Yo he utilizado el de manzana y me ha funcionado perfecto. Otras personas me han preguntado también, ya que tengo un video corto en mi canal acerca de esto, me han preguntado si es que te sirve para cabello decolorado o te cambia el color del cabello. Y déjame decirte que no para nada. No te cambia el color del cabello, no influye en tu decoloración. Eso quiere decir que si tú saliste con una decoloración bastante agresiva y tienes el cabello chicloso y necesitas hidratación, esta mascarilla te va a ir fenomenal. Igual que si tienes un cabello natural, un cabello tinturado, con un alisado, por ejemplo, esta mascarilla te sirve perfecto. Ok, entonces lo que sí te recomiendo es que tu mascarilla, la que tú vayas a usar, la puedas poner desde la raíz. En el caso de que sea una mascarilla que contenga demasiados aceites, es preferible que no lo hagas, que respetes 2 centímetros y luego hagas un masaje como para que cierta parte del producto vaya a la raíz. Para la preparación vamos a estar poniendo un poco de nuestra mascarilla en un pocillo plástico. Aquí les muestro. Más o menos 2 cucharadas a 3 es lo que yo voy a estar utilizando para mi cabello. Para el largo de mi cabello, como ustedes pueden ver, tengo un largo mediano, un largo medio, con 2 a 3 cucharadas es suficiente, dependiendo la mascarilla que ustedes estén utilizando. Ok, en este caso es lo que yo voy a usar. Recuerda, puedes usar cualquier mascarilla, no necesitas que sea la misma. De hecho, si tienes un acondicionador, también te sirve muy bien. Ok, entonces aquí tengo la mascarilla. Lo que vamos a usar es aproximadamente una copita de vinagre. Yo voy a estar poniéndolo directamente en el pocillo. Ok, entonces es un chorrito. Ya está. Aquí se ve. El pocillo también es transparente y aquí lo pueden ver fácilmente. Y con una espátula como esta, o si ustedes no tienen, con una brocha, con una palita de madera, una cuchara, vamos a mezclar. Ok. Así es como quedó la mascarilla. Perfecto. Para aplicar esta mascarilla no necesitamos mayor ciencia. Solamente vamos a medio dividir el cabello a la mitad. Digo medio dividir porque no necesitamos que sea exacto. Esta es una mascarilla que se esparce bastante bien por sí sola y nos vamos a ayudar de una peinilla. Voy a aplicar en la palma de mi mano. Y voy a tomarlo entre mis manos, entre mis dedos y vamos a ir aplicando. Yo lo hago desde la raíz porque el vinagre de manzana tiene muchos beneficios para tu raíz. Si tienes caída del cabello, si tienes cabello muy reseco en la parte de la raíz, si tienes caspa, por ejemplo, te sirve muchísimo. Entonces mira, vamos aplicando así, vamos haciendo un masaje tanto en el cuero cabelludo como en las puntas al ir bajando. La verdad es que el cambio es inmediato. A mí me encanta esta mascarilla. Quería hacer una versión larga, ya que tenía un corto en mi canal, como se los había dicho. Pero habían varias dudas al respecto. Entonces decidí hacer una versión larga de la mascarilla, dándome el tiempo de mostrarles cómo se hace. El vinagre de manzana también va a nivelar el pH de tu cuero cabelludo, ya que el pH del cuero cabelludo es ácido. Es por eso que no va a lastimar tu piel. Asegúrate de usar la mascarilla correcta nada más. Y así, está perfecto. Yo lo he hecho con acondicionadores, con mascarillas comerciales, con mascarillas profesionales. Y va muy bien. Va muy bien, nunca he tenido ningún problema al respecto. Vamos a tomar lo último del producto. Perfecto. Y vamos a terminar. Muy bien. Déjame en los comentarios si te gustaría probarlo, si ya has puesto en práctica esta mascarilla, si te ha servido, si no te ha servido. Yo estaré gustosa de leerte. Y también desde qué país me escribes, si encuentras este vinagre en tu país, por ejemplo, con la madre. O el orgánico, que le llamamos. Déjame en los comentarios, por favor. Muy bien. Ahora sí, voy a tomar con una pinza el cabello y voy a dejar que actúe 20 minutos. Yo es lo que suelo dejar. Tú puedes dejarlo hasta unos 40 minutos sin problema. Pero yo por el tiempo lo que voy a dejar es 20 minutos. No lo dejo menos tampoco porque tiene que actuar. Pero sí por lo menos 20 minutos. Entonces, enjuago y regresamos. Perfecto. Entonces, lo que yo voy a estar usando es un poco de crema activadora de rizos. Con un poco de protector de calor. Esto es muy importante. Lo voy a activar y voy a aplicar en el cabello. Perfecto, amigos. Y este fue el resultado. Miren cómo me quedó. A mí me encantó la definición que deja. Mi cabello es ondulado, no es rizado. Pero me encantó cómo quedó. Así que si a ti también te gustó, por favor no te olvides darle un me gusta a este video. Suscribirte a mi canal. Y recuerda que esta mascarilla te va a servir como tengas tu cabello. Es una mascarilla para todos los cabellos que necesitan humectación, que necesitan hidratación. Conmigo hasta la próxima y espero en realidad que la puedas probar. Nos vemos en un próximo video.